Uno de los principales problemas en materia de seguridad que se ha incrementado en forma extraordinaria durante los últimos dos años y medio ha sido el del narcomerudeo en Durango, capital. En este sentido, el presidente del Consejo Ciudadano en materia de seguridad pública, Sotero Soto, dijo que es evidente que hasta que no entró el ejército en recientes fechas a atacar este problema, realmente no había ninguna actuación por parte de las autoridades locales. Estamos viendo que después de mucho tiempo, este fenómeno, alguna autoridad lo está atacando. Aquí en Durango hay que ser honestos, la autoridad no estaba atacando ningún punto de venta y el crecimiento estaba hecho en una forma desmedida. Era fácilmente ver que cerca de una institución educativa, de algún centro comercial, de cualquier institución pública, los centros de venta hasta se rolan. Desafortunadamente ves tú un jovencito vendiendo en la mañana y luego ves su reloj vendiéndolo en la noche. No puede ser. No puede ser que un joven de nivel de secundaria, temprana edad, se le preste en forma fácil ir a hacer una compra de droga. Señaló que es incierto todavía cuál es el número de los puntos de venta de droga en Durango, ya que si bien algunos están plenamente ubicados por parte de la ciudadanía en diversos lugares de nuestra ciudad, también hay quienes se desplazan en vehículos como autos o motocicletas distribuyéndolos enervantes. Yo creo que es muy difícil que tú tengas una contabilización porque hay muchos puntos que son en taxis, que son en casa habitación, que son en motocicleta, que se facilita tanto. Entonces, como llevar una contabilización, pues son los números que conocemos, que tú mismo los has dado, nosotros los desconocemos. Lo que sí te digo es que hay muchos lugares que no están descritos, que es muy difícil contabilizarlos. Y si tenemos una manifestación de que puede haber tres, cuatro puntos de venta en algunas colonias, esos son los que se manifiestan porque físicamente alguien los palpa, alguien tiene una visión. Pero hay muchos donde no tenemos nosotros la visión óptica, como para decirte, ahí hay uno. En este sentido, Sotero Soto reconoció la actuación que en estos momentos está dando por parte del ejército para finalmente tratar de contrarrestar esta venta tan alta que se registra prácticamente a cualquier hora del día de drogas en Durango Capital. Es lo que hemos visto que ha dado los resultados. Digo, tú más que nadie que estás en los medios, no habíamos visto que hubiera una detención de algunos puntos de venta, donde se haga la presencia física de la persona que estaba cometiendo el delito y se presenten físicamente, en este caso, los estupefacientes. Entonces, ya se han dado, ya son varios, esperemos que todo esto no recaiga. Confío en que con la intervención del ejército que está coordinando estos trabajos con las autoridades locales, finalmente se logre contrarrestar tantos puntos de venta de droga en Durango Capital. ¡Gracias por ver el video!